Bueno, gente, llegué al puerto de Varadero. Es muy lindo este lugar. Acá hay una feria de artesanos. Bueno, recién pare a comprar algo. Acá hay mucha naturaleza. Y acá, bueno, el río Paraná. Vamos a mirar un poquito para allá. Y acá, bueno, el río Paraná. Pero esto se tiene que disfrutar. Aparte, hay un sol, un airecito. Ver el agua este. La verdad, la verdad que nos da ganas de irse de acá. La verdad, la verdad que nos da ganas. Gracias por ver el video.